Utilizar y reutilizar bienes potencian los recursos de las generaciones futuras y también de las especies que habitan nuestro mundo. Muchas veces las grandes ideas están más cerca de lo que creemos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo hacer para reciclar más? Y una de las claves es no pensar el desecho como residuo, sino como un recurso, como algo que se puede volver a usar. Desde Villa Lynch, Guillermo, por ejemplo, creó unas lámparas a partir de descartes de cartón corrugado. Cómo se puede cuidar el ambiente, innovar y tener también un impacto social son algunas de las cuestiones que vamos a ver a través de la reutilización de materiales. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás, Jason? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Este es tu cuartel general? Este es el cuartel de la parte más industrial. ¿Hace cuánto tiempo que arrancaste con esto? El proyecto arrancó en el año 2011, más o menos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te dijo, bueno, voy a usar cartón para esto? Una agencia de publicidad me pidió hacer un maniquí y como no tenía dinero, yo les ofrecí hacerlo en cartón y como sobró, empecé a pensar qué se podía hacer con ese material. ¿Tiene todo un costado sustentable también? Tal cual. En principio trabajamos con descartes, un amigo me puso en contacto con una fábrica de cartón que tenía scrap. ¿Qué es el scrap? El scrap es el descarte de las fábricas, en este caso de cartón. Nosotros lo reutilizamos, simplemente lo cortamos y con eso hacemos las lámparas. Por acá, Jason. A ver. Esta, como ves, tiene una pieza que sirve para apoyar. Las demás son de colgar. La pantalla está hecha 100% de cartón. O sea, lo que nosotros estamos viendo es el cartón corrugado del medio, digamos. Reciben esta plancha y después, ¿qué hacen? Lo que hacemos es cortarla en tiras. Hicimos una máquina especial para que corte la tira y deje la capa esta del cartón corrugado prolijo para que la luz la atraviese. Luego, el proceso que hacemos es, como viste, todas las lámparas son curvas. Entonces, para poder curvar estas tiras, lo que hacemos es pasarlos por una dobladora. Así, por ejemplo, ya lo rompí. Claro, en este sentido tendrías que doblar. No te arruinó una lámpara. No, no pasa nada. Todo sirve, todo se recicla. Lo que hacemos para empezar a armar las lámparas es una espiral. Acá se ve el comienzo, digamos, de la espiral. Empieza a crecer ahí, apoyamos las tiras sobre una mesa, se les pasa cola y luego se van llevando a la matriz y se van poniendo una a una. ¿Cuánto tiempo lleva el armado? Según los tamaños, entre dos y tres horas, más o menos armás una lámpara. Entonces, finalmente llegamos a esta lámpara así como está? Sí, faltaría la colocación de la instalación eléctrica y el pintado. Que si querés, vamos al piso de arriba y lo vemos. Vale, vamos. Perfecto. Permiso. Por acá. Permiso, permiso. Bueno, antes de colocarle la instalación y ponerlas en caja, necesitamos darle una pintura. ¿Una pintura especial es? Sí, es un sellador al agua. Ok. Buenas. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Todo tranqui? Bien, bien. ¿Vos sos el encargado del toque final? Sí. ¿Y qué es lo que le estás dando? Una base, una protección. ¿Para qué, básicamente? Para que no se desarme. ¿Cuántas manos le tenés que dar? Tres. ¿Y cuánto tiempo tardan en secarse, más o menos? Entre 15 y 20 minutos. ¿Querés probar? Sí, pero ¿me puedo decir que voy a poder o no? Sí. No me la cobrás aquí ya, ¿no? No, no, para nada. ¿Viste a alguien alguna vez pintar tan mal? No. No, me parecía. Luego de pintar, lo que se le hace es colocar la instalación. Sí. Tiene unas piezas para trabajar las deformaciones y se le hace como un control de calidad. Si todo está bien, se envuelven y ya están listas para entregar. DJ, ¿qué te gustaría que pase en un futuro cercano? Me gustaría seguir creciendo, avanzando con lo mismo que estoy haciendo. Cada vez poder direccionarlo más y seguir generando conciencia, que es lo que creo que podemos hacer nosotros, como sensibilizar, seguir tratando de poner en mercado la mayor cantidad de productos con conciencia ambiental. ¿Eso sustentable? 100%. Perfecto. Gracias, Guilla. Gracias a vos. Me gustó. Ser consciente de lo que consumimos, de la forma de producción, el camino que hicieron y el uso que se le puede dar, también es una manera de ser más sustentables.